¡Bienvenidos a un nuevo video! Muchísimas gracias mis hermanos por estar acá, muchísimas gracias por haberle click a este video Muchísimas gracias mis hermanos de que va a tratar el video del día de hoy Resulta ser que mis hermanos últimamente les puse algunos comentarios tanto en Facebook como en YouTube En el cual les decía, oye bro, ¿a qué les gustaría que reaccionáramos? Y muchos de ustedes me decían, reacciona a la música de Guate, a los cantantes chapines Reacciona al rock de Guate, reacciona al pop de Guatemala Entonces, mis hermanos, sin afán de ofender a nadie, yo me quedé con la duda aún mayor Porque dije, ok, ¿pero quiénes son los cantantes de rock o quiénes son los cantantes de pop? Más famosos de Guatemala Y es por eso, mis hermanos, que decidí buscar este video Y vaya que lo encontré en el canal de mi amigo TrendsGT El video se llama así, Top 25 Cantantes y Bandas de Guatemala Así que mis hermanos, no se digan más, ya saben que siempre les pongo en la parte de la descripción Lo que es el canal original, el video oficial, para que lo vayan a ver Lo vayan a suscribir, comentarle, likearle, dejarle un bonito comentario Le digan, ¿sabes qué? Venimos de parte de Mr. Crack Y también, mis hermanos, recuerden que nos ayudan un montón Si se suscriben, comparten, comentan, likean en este canal aquí abajito Y de esa forma nos ayudan a un montón a seguir haciendo más videos interesantes Así que mis hermanos, no se digan más, vamos a comenzar con este video de volada Pero antes de comenzar, mis hermanos, ustedes pónganme en la parte de los comentarios Evidentemente, dejando a lado a Ricardo Arjona o a la niña que canta con él Personas que son muy famosas ¿Cuáles otros cantantes emergentes me recomiendan que conozcas? Y listo, mis hermanos, vamos a comenzar este video de volada en 3, 2, 1 A ver, TrendsGT Vamos a ver, mis hermanos, vamos a ver número 25 Vamos a ver quiénes son los 25 Miguel Naciones se llama ¿Qué? No, no, él sí no lo conocía Perdón, yo sé que va a sonar grosero, pero no me lo tomen a mal, evidentemente no lo conocía Perdón Keyland Pónganme en la parte de los comentarios Pónganme en la parte de los comentarios a quién de estos 25 ya conocían, va Número 23 Valcarcel Suena bien, suena bien El gordito de ahí atrás José Juan Aldana Creo que sí es conocido, ¿no? Creo que José Juan Aldana es quien le hizo la canción a Mechito, no me parece Creo que sí 21 ¿Qué interesante? 20, ¿quién será el 20? A ver, vamos a ver Los finish ¿Dónde será eso? ¿En Reu? Eh, eh, eh Está oído 19 Johnny, espera Como que los cantantes chapines tienen mucho esa tendencia al reggaetón, ¿no? Es algo interesante, ahorita les digo por qué al final del video Es interesante, ya he visto como 3, 4 reggaetoneros Este que es como que entre pop y reggaetón, Pedro Cuevas como, suena como Fonsi, Luis Fonsi más o menos Ok, no lo conocía tampoco Como los pericos suena, suena más o menos, ¿no? Parecido Sí, como reggaecito acá, chulo Sundae Pop No, no, Sundae Fundae Tampoco la conocí a la chica Pero es como pop, ¿no? Más o menos Pop 15 O sea, si voy bien, otro chico de reggaetón Otro niño de reggaetón, digo niño porque se ve muy joven, pero otro chico de reggaetón Les digo que en el top va a haber mucho de reggaetón La miseria cumbia band Se ve prometedora esa banda 13 Rebeca Lane Es como pop, ¿no? Popsito Popsito, ok, ok Feli Todo bien, todo bien Tromo, tropicalón el ambiente, ¿no? Tropicalón Pero un poquito de reggaetón El reggaetón tropical más o menos suena Les digo Me gustó, o sea, es el que chido que escuché, me gustó Suena, suena interesante esa banda, ¿eh? El tambor de la tribu ¿Es como el Caifanes de Guate más o menos? 9 Ya estamos en el top Suena interesante Número 8, vamos a ver Malacate Estrebo el Shop Ese es como pop, ¿no? Más o menos popsito Popsito o balada, balada más o menos Dani Marín ¿Es niño o es niña? Es niño o es niña Creo que era niño, ¿no? Pero yo cambié ¿Qué es lo que les digo? Reggaetón, o sea, el reggaetón está fuerte en Guatemala, ¿eh? Presénteme una de esas, muchachas Número 5 Ghetto Ah, muy famoso Ghetto, ¿eh? Ghetto, Ghetto Ustedes me han pedido muchísimo la reacción de Ghetto Curiosamente muchos comentarios de Reacción a Ghetto, reacción a Ghetto, reacción a Ghetto Apenas estoy escuchando un poquito su música La razón, motivo o circunstancia por la cual no he hecho la reacción a Ghetto es porque no tengo el permiso todavía Entonces no quiero problemas Se te hace así No es tanto con Ghetto, sino muchas veces son las disqueras O sea, las disqueras o las dueñas de los derechos son muy, muy difíciles de hablar O sea, por ejemplo, apenas hice un video de un amigo que yo conozco Solamente que él está asociado con una productora Y él me dijo, dale bro, no te preocupes Pero la productora le valió chetos eso y dice No, no, a la burgero O sea, no hay forma Entonces es por eso que es complicado luego hacer las reacciones de música No crean que yo no las quiero hacer Es por eso Pero vamos a escuchar un poquito a Ghetto Sí, como Kik Hup Más o menos, ¿no? Suena, suena Ghetto Ah, me gusta su sudadera Como muy noventera Y es como balada, ¿no? Pop, pop Número tres Ale, mentón Ojo, ojo, ojo Me he dado cuenta mucho que en Guate les gusta mucho este tipo de música He estado muchísimo en camionetas En cauches de amigos y todo eso Y siempre que prenden la radio Escucho música de este tipo Que es como, no sé, yo cómo llamarla No sé el nombre exacto Ustedes ponen en la parte de los comentarios Pero como un pop tropical o algo así O sea, música muy movida Pero como con baladita Pop, ta, ta, ta Escucho muchísimo de eso en Guate Y creo que esa es gran parte del gran gusto de los chapines por este tipo de música Tal vez por eso es que está en los primeros lugares este tipo de música Pero sí, he escuchado muchísimo ese tipo de son Número dos Gaby Moreno Ojo, yo creo que Gaby Moreno sí, sí era conocida Pero dio un gran salto una vez que grabó con Ricardo Arjona Yo creo que por eso se posiciona entre los mejores de Guate Yo creo Y obviamente, pues sí Ricardo Arjona Que Ricardo Arjona Creo que yo les decía, o sea Poniendo al lado a Gaby Moreno y a Ricardo Arjona ¿Quiénes? ¿Quiénes son los más conocidos de Guate? Listo, papu Vamos a acabar con este video de volada, mis hermanos Vamos a ver, punto número uno No pretendo con este video ser grosero y decir Ay, no, yo no conozco nada Simplemente es de que los 23 cantantes que aparecen después del top 2, top 3 No han llegado a México O sea, no es por otra cosa sino porque aquí no han sonado Entonces, obviamente, Ricardo Arjona es no solamente conocido en México Sino en toda América Latina En toda Iberoamérica es conocido a Ricardo Arjona Es uno de los más famosos de toda América Pero Gaby Moreno, evidentemente, también les comentaba Yo creo que sí, era famosa Pero dio un gran salto una vez que hace una canción con Ricardo Arjona Ese es el poder de Ricardo Arjona Y de ahí en fuera ya los demás Francamente, solamente Ghetto había escuchado por comentarios de ustedes Aquí no lo he escuchado Yo no he escuchado su música No he reaccionado por lo que les comento Pero sí es muy conocido en Guate Por lo que ustedes me han puesto Siempre les digo, ¿qué reaccionamos? A Ghetto, a Ghetto, a Ghetto Siempre me han puesto Entonces, creo que son los tres más reconocidos de Guate y de ahí en fuera Los demás no es con el afán de ser grosero Realmente no los había escuchado Voy a investigar un poquito sobre su música Pero sí entiendo mucho de que la primera parte del gusto De la música de Guate va encaminado hacia dos cuestiones muy interesantes El reggaetón veo que está pegando muy fuerte en Guate El hecho de que haya muchos cantantes reconocidos de reggaetón en Guatemala Es porque Guatemala es muy seguidor de la parte del reggaetón Y la parte también de lo que tenemos del pop Que es como pop tropical Como merengue Como ese tipo de música que es como más tropical Más calientita, más ta 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 Yo creo que esa es gran parte de la música que le gusta a Guate Porque yo lo he visto cuando voy para allá Escucho mucho de eso Pero ustedes pónganme en la parte de los comentarios ¿Quiénes creen que faltaron en este top? Que otros cantantes de Guate dicen ¿Sabes qué bro? Yo creo que este bro es súper conocido Pero no aparece en el top Esta chica canta muy bien Pero no aparece en el top Estos deberían de aparecer también Ustedes pónganmelo Porque esa forma yo aprendo Yo conozco Y pues la verdad es que muy buena música de todos No soy tan fan de este Del reggaetón Así de decir Yo soy fan de tal o de tal Pero evidentemente es música que a todos gusta Ya en una fiesta o lo que sea Yo creo que cualquiera escucha reggaetón Así que pongan en la parte de los comentarios ¿Cuál es el género musical que más les gusta? Y nos vemos para la próxima Mis hermanos Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden mis hermanos Mis patojos Mis chamangones Mis patojones Mis chamacas sepsis Que no importa Si es el gueto Si es Ricardo Arjona Si es Gaby Moreno Si son los que hay fanes Si es la tlacalosa Si es banda MS Lo importante mis hermanos Es que todos Somos hermanos Y nos vemos Para la próxima Chao